DOG LIFE Thank you 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 Ponte de frente mío, que yo ya soy tu maestro Ya que de tanto intentar vivir, vas a morir en el intento Voy a demostrarme como yo me concentro Y te lo muestro perfectamente en este maldito evento Porque en esta batalla voy a darte tanto sufrimiento Que voy a provocar en tu mente que tengas envidia de los muertos Vos no me vas a ganar y aunque estés en la sala del tiempo Y tengas tiempo ilimitado para hacer entrenamiento No me vas a perder aunque estés en la sala del tiempo Y tengas tiempo ilimitado para hacer entrenamiento Por ahora estás afando Porque yo no estoy adentro Porque si sigo entrenando nos quedamos sin movimiento Voy a demostrarte como yo no la pista La perro de mierda que se me la dan de artistas Este idiota contra mí se la da de psicoanalista Y analizando tus palabras Tiraría un mejor freestyle ¿En serio gente? ¿Ustedes no quieren comparar? ¿En serio gente? ¿Ustedes no quieren comparar? ¿El que no sale a ningún lado con el que sale para cambiar? Es su mente fácil contra mi juego mental El que se no sale a ningún lado porque no se trata de escrita Contra el que sale a todo el lado con tal de mejorar No tomes el error de venirme a subestimar Porque soy otro rapero que viene solo a tirar Esta mierda más que pura justo para tu palabrear En el cual nunca en tu vida lo pudiste bien encajar Está bueno lo que das, está bueno lo que pensás Pero no está bueno a la hora que vos tenés que actuar Cuando vos plantaste la semilla Te vi como una tonta pilla Mientras yo con el tiempo hice que florezca la tempestad Te voy a ver tranquilo si te veo por el under Ya que no me preocupo por topos que se sienten más grandes Ellos son todos mis hermanos Y vení con la actitud de padre Entonces por ende de familia vine a partirte la madre Tiempo, estoy llorando para suspiro Yeah Yeah, yeah Vamos con la respuesta de Nahue Todo tuyo hermano ¿Se escucha bien? Ah Yeah Dice Ok Sé que dirán que peco de vanidad Al no sentir ni un ápice de temor Si mi rival es tan menor que solo sabe hacer freestyle Y estudiarlo fue Solo verlo compitiendo por hacerse el nombre Deduciendo que nunca podrá superar las 50 palabras que forman su léxico Yo ensayo en mi casa proyectos que luego los transformo en éxitos Y vos sos el sí suspiro De los que se anotan en todas Compiten y nunca las ganan Este rapero hace su aporte Practicando el freestyle como un deporte cada fin de semana En una lucha ardua por ser famoso y conseguirse otro puesto Ardó de la categoría primera ronda Carne fresca para los pros del evento Les cuento Que empieza el escenario con miedo Porque en el mismo hay un derecho de admisión Algunos damos shows de 5 a 10 temas Antes de que bajen el telor Y otros como vos Suben Ey yo Dicen dale dale guacho Y otros hip hop Luego nos piden atención Para no saber qué hacer cuando lo obtienen Dejan pésima impresión Dicho esto Dicho esto No es que esté en contra de la improvisación No Voy más allá Contra esa ira tonta que afecta al rap de esta nación Los pibes ya no escriben primero Pero hay una condición asegurarse de tener un hombre en la competición Y eso no sé quién lo inventó En cambio si quién se lo cree Póngale una plaza y un beatbox si quieren ver cuando suspiro rapé De otra forma puede que no la rompa Al verse en un versos con el papel Y que éste no le responda Yeah Quiero un ruido gente Quiero un ruido Yeah Oye Estudio a mi rival Oh Yeah Estudio a mi rival para hacerles un testamento Pero siempre Siempre honesto Permitiendo que me corrijas y miento en algún momento Por ejemplo Si hablo de la entrevista que te hicieron Ante las dudas que surjan debo Aclarar primero que no es una joda Y que en verdad existe tal video Porque solo una cosa es segura Ni vos Ni él Ni ellos Esa entrevista ninguno la vieron Por eso sugiero Que tengan en cuenta lo que ya remé Cuando escuchen lo que se perdieron Textual A vos te preguntaron Si tenés algún tema grabado Y contestaste La verdad escribí una vez sola en mi vida Y sin mentira negalo Que luego te dijeron Digamos Te dedicás más al freak Y lo respondiste así Quiero meterle a full a competir Después darme cuenta si estoy Para ponerme a escribir Y por lo visto Ya estás listo Pero no lo suficiente Para enfrentarte a mi Jamás lo estarías realmente Jamás lo estarías realmente Desconozco como entraste a las speeds Si me resulta incoherente Aunque por ahí Es otro caso de Dios Dándole espana al que no tiene dientes O inspiración al que no sabe transmitir A veces Yeah Chino en el segundo Tu problema va a ser mucho mayor Teniendo en cuenta que este rap Solo es una introducción Para que sepan quién es Qué hace y por qué murió Fijo un objetivo y tiempo De esta manera trabajo yo Y son Meses preparando cada salto Para que me tires qué Tres rounds que son Nueve minutos de métricas absurdas Comparadas a la ser magia Usando el poco material Que pude encontrar de esta puta Mirame a los ojos suspiro Hoy te voy a ganar Y a menos que pagues No vas a tener la revancha nunca Así que da lo mejor O lleva a tu impotencia A la tumba Speed Argentina Rau Muchas gracias Fuerte aplauso para Nahue Vamos con el segundo round de suspiro Igual déjame chequear algo A ver Segundo round de suspiro Y dice así Lo siento Sé que no es el mejor momento Para contarte que hace poco Hice un nuevo experimento ¿Es talento artificial? Sí, sí Ese es mi nuevo invento Si querés te lo puedo dar Pero todavía no es muy seguro Igual puedo hacer el intento Ah Y quiero contarte Que soy la primera rata De laboratorio Que puso en riesgo Su vida por un poco De reconocimiento Ya Escuchame Entendelo a mente Lo próximo Ya que la métrica no te gusta Escuchame Modo povos para lodo Condo nodo nodo Y siempre Codo a codo Con mi apodo Solo por dominar fuerte Como somos todos lobos Solo dos más potentes Y hasta loco 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 Solo con golpes de frente El level se intercede Debe de ser lo correcto Ya que su level Es muy leve Para lo que le ve hace tiempo Ese mes se crece Si Ese mes se crece Si parece el movimiento Pero los jueces recen Porque él se los debe Con sufrimiento Espero se tiecen los peces Frente a sus restos Ya que ese mes se mece Si parece que no crezco Pero después aparece Ese segundo grotesco En el cual mi nombre Pese por trece meses Y después digan Que no lo merezco ¿Eso te pasa? Por ser un imbécil resignado Yo soy un MC designado A matar diez mil de mi grado Tu cuerpo fuerte y te emigrado Del ritmo Hay un partido en el Olimpo Y yo tengo a Messi de mi lado Para casarme con el rap Tuve condiciones de matrimonios Mi jerga la mejor droga En adicciones a manicomios Estamos con mi ranchada Con rimas entrelazadas Hablando entrelazadas Con intenciones de demonios Idiota, yo te cómido Cómido, cómido, cómido Cómido, son vivo Yo soy los dominos Dominos míos No te dejo solito y rotito amigo Te dejo... Te dejo dormido Pormido río Ya te lo dejo cortito Cómido, filo Yo vine a clavarlos Versos de mi doble rap Ustedes se esconderán Un sábado Porque les dolerá Para bóveda su escándalo Ya que vine a palparlos Para no doblegar Ya que vine a palparlos Para no doblegar Va pa' la bóveda su escándalo Va pa' la bóveda su escándalo Vine a palparlos Para no doblegar Y hasta ya no pueden pararlos Porque ya no tienen el ánamo Ya soy un pájaro Volando hacia Andrómeda Saliendo de la atmósfera Vos verás a esta artista Saliendo de la atmósfera Vos verás a esta artista Es que suena como una pista Pero es un relámpago Estás... Estás en la... Estás en la colmena Estás en la... Estás en la colmena Con abejas que te comeran Con la fuerza de un bárbaro Suena como una pista Pero soy un relámpago Que te alcanzó Que cerró los párpados Y te jode a la vista Después de matarte Tu familia va a quedar sin consuelo Te vamos a ver en el ataúd La pera toda manchada Consuelo Mejor no... Mejor no interrumpas al fénix Cuando estás en pleno vuelo Porque mi rap reza por mi raza Y por eso es que rozo el cielo Por eso es que rozo el cielo Eh... Ah... Dice... Disculpen gente, no me puedo Perdón, soy un pelotudo Básicamente Un segundo Un segundo le pido, por favor Disculpen Soy sospejo viejo Soy sospejo viejo Que le da consejos Que cuando manejo Es porque ya no hace falta reflejarlo Y cuando se rompe Es preferible dejarlo roto Antes de cortarse la mano Intentando de arreglarlo Eh... Macho, por eso está en el corte ¿Vale? 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 Presionó un relámpago ¿Quién te arreca en suerte? Es otro párpado Si te jodela a la vista Cambiaste de falsos apuros Cambiaste de falsos apuros Esta gata me grita en el masta Mandándose a nulo Con tus preguntas de puta Son tantas dudo Preguntas reiteradas veces Parece juntar tabudo ¿Le gusta el enlace? Porque no capta el nudo Dice a la base Basta pues sin pastas Base va a ser duro Entre diez enlaces Dieces van seguro Al alcance de mi láser la censuro. ¿Dónde? Entre tus disfraces y mis frases nace su rol. Se hace el kamikaze y su leve lo hace fase uno. No cambio de fase pa' ser tudo. Recuerden que solo los mejores hacen dúo. Hacentúo tus palabras para ladrar por la cuadra o la base. Pero que la cacen, porque te estoy descansando y por ahora vas suertudo. Por ahora vas suertudo. No cambio de fase pa' ser tudo. Tiempo, gente. Un aplauso grande para Zupiro. No es fácil estar acá y acordarte todo suertado. Vamos ahí en el segundo round de Nahue. Dice así. Ok. Tiene. Mirá, Zupiro, yo ya no compito casi nunca, pero si te cruzaba en 2012, no estabas ahí. Entonces en el 2013, no, tampoco te vi. Si voy un año después, perdí emoción por el free. Y me cruzaba justo ahora en la disciplina que elegí. Mirá, que elegí. Zupiro solo una cosa es segura. No vas a olvidarte de mí. Debido a mis skills y mucho menos luego de los buenos rounds que entendí. A estas alturas lo sabés, sí. Pero no lo admitís. ¿Y quién se olvida la primera vez que prueba el sabor de morir? Yeah. Es de mi round 2. Soy un coloso de las rimas, ¿sabés? Tengo una frase y es. Luego no busqué tu valentía fue la primera en correr. Que no te sorprenda que tenga mucho nivel. Vas a escuchar mi leyenda hasta los murmullos del ED. La gente pide un buen show. Tengo tres rounds para darles y vos no me sepas. Igual voy a aplastarte. No debería hablar de rap a semejante ignorante que se imagina rivales para inspirarse en un cipher. Y decir algo como las personas que razonan a tu muerte la presenciamos. Sos un instruzo que lo expulso con pulsos de mi potencia. Y eso último fue de las peores incoherencias rimadas por él en un texto que inicia diciendo manos arriba. Esto es rap puro con conciencia. Es en serio, Zupiro. Rap puro con conciencia. Chiquiaste a mi grupo al final sónico tocando en el parque más grande de Merlo haciendo que todo el evento grite no más violencia. Esa vez no oculta este público numeroso, pero cuando te aplauden tantas familias ajenas al ambiente también se puede tomar como una gran experiencia. Vos por tu parte y como muchos tiraste freestyle en un corzo y la gente de tu barrio te insultó desde la audiencia. Y chino si vos te exhibís. Es para dejar en claro que soy gigante por mi forma de escribir. Mas luego de verte en el flyer me di cuenta que existís y por tu parte cuando esto finalices ¿qué podrías presumir? Seguro habré clasificado a la liga de speed. Pero cómo te daría la cara para compartir el video de esta golpiza tan brutal que recibís en la que no da ni un cuarto de todo lo que sufrís. Digamos, digamos, que sólo podría estar más jugado tirándose un free por olvidarse lo que trajo anotado. Y en ese caso, shhh, callado. Frente al encargado de hacer una realidad del final más pronosticado que te asignaron. Ok. Vuelvo a lo de... a lo de el corzo, cuando tiraste freestyle. Porque yo te estudié. Yo te estoy agotando a vos. No estoy tirando rimas genéricas. Lo que vos haces te pasa por básico, chino. Como esos tres o cuatro conectores que precisás para darle una forma a tus oraciones. ¿No te informaron que un buen MC sigue un hilo cuando compone aplicándole coherencia a la barra entera y no en los últimos dos renglones? Cosa que no captás porque son básico, chino. Como esas putas intenciones de ingresar al circo de la fama y conseguir reproducciones hoy. No estoy en modo batalla. Estás recibiendo lecciones y va a quedarte un buen mensaje aunque te cause lesiones. El yo, esta golpiza garantiza que mejores. Evidentemente, a menos que vos tengas menos dedos, dedos de frente. Mirá, chino, realmente, no ando buscando ser el mejor lápiz argentino pero sí que se respete esta manera ingeniosa que empleo las prosas y no solo acá, sino en cualquier parte del continente. Como cuando recorro el oeste, orgulloso de siempre contar con un público rapper que sabe mis letras aunque no estén en YouTube. Y él solo conoce un escenario de esta magnitud en circunstancias como esta subiéndose con demasiada visión para que luego lo baje por su total incompetencia. Es que Suspiro no es un cuachín. Es un pobre borrego recargado de inocencia. ¿Qué pretendés lograr enfrentándome en mi juego sin tener experiencia, eh? Mejor, considera esta batalla como tu mayor influencia para jamás volver a traer parras con tanta imprudencia. Y cierro con esto. Es que, dada la situación y mi rival, voy a expresar un pensamiento cenando a mi hermano el danche por una frase con la que concuerdo que valga la redundancia, en esta batalla se puede ver un claro ejemplo de que cualquiera ve un video y aprende a ser un freestyler pero pocos nacen tan jodidamente rappers, y eso es cierto. Si bien improvisar, competir, ranchar puteríos, etc. Esa es la manera fácil de formar parte del movimiento porque no pruebas saliendo de esa caverna y toda una cultura hip hop que se está perdiendo. Mucha gente lucha, en tu capucha yo te encierro Truchas son tus luchas que escribís en tus cuadernos a tus cuchas y tu duchas por portarte bomba al perro te escuchan y se ruchan mis ideas en el infierno Sí, y soy así, desde el día en que nací caminando del comienzo sin querer llegar al fin si estoy acaparado es porque yo sé resistir y cuando rimo algo nunca va a ser porque sí cuando entro en el beat soy Arturo Espadachín te estoy viendo y me defiendo con conjuros de Merlín si me subo a la tarima yo te tiraré dos rimas que te juro que derriban hasta el muro de Merlín Ahí tenés métrica Mejor habrá paso si es que le molesta tenerse que manchar de sangre ya que puedo limpiarme el ácara aunque siga escupiendo en el mismo balde y por los vitos tengo la saliva acida por eso es que el ácara tarde con si no cumplo el rim te quede muy chico pero por los vitos los guantes muy grandes estás en pleno valle de tiburones con tus renglones de bagre ya hicimos un cambio de cardumen y por lo que veo ya llegaste tarde soy amigo del inquilás y que no te conviene que me recargue porque si no vas a sufrir más que cruzantar todos los mismos superhéroes de Marvel que calle su boca, que calle que calle su boca, que calle si nadie te respeta como un reglante puede respetar agua en la calle que calle su boca, que calle que calle su boca, que calle te dije que marqué tu propia coordenada tampoco para que el mapa me lo rayes que calle su boca, que calle te dije que marqué tu propia coordenada tampoco para que el mapa me lo rayes que calle su boca, que calle tan bueno que calle tampoco para que lo hagan con la misma calle bueno, la verdad es que tengo la segunda parte de todo pero la verdad no la quiero cagar más además quiero que la gente a mí escuche tu letra como se debe la foto bueno, falta que algo más suspiro vamos con el último round de Nahue que dice así bueno gente esto dice así, dice los de mi round fueron Encelio y Esteba de Ota solo porque me pusieron almas injurables en contra tu muerte no me sirve para pasar de esta ronda prácticamente como te asesine, no importa porque en esta regional hay una sola batalla que va a dar un clasificado y no me extrañaría que sea al menos indicado aunque espero de verdad estar muy equivocado y que no busquen más billetes que dejarnos bien parados y hablo de llenar el evento no de impresionar a mexicanos con el verdadero rendimiento del hip-hop en castellano prefiero decirlo acá no es primero en un estado solo el tiempo va a decirme si es que estaba equivocado pero volvamos a este momento en el que justo ahora estoy enfrentando el gran MC suspiro regresándolo a la modalidad de la que nunca tuvo que haber salido elabore la batalla en su totalidad cada barra sigue un hilo formando un camino al que vanidosamente lo llamo jamás más a poder conmigo por más que cargues una muy exagerada sed de sangre despertate cuestión de lógica deducir que podría matarte siempre es la misma historia cuando compite un MC versus cualquier tipo de freestyler si no busquen al clan contra brillante o así mismo al asesino chingado por Chilly Parker ¡Oh! Jire ok mira analicé cada posible variable y llegué a la conclusión de que tengo toda esta batalla bajo mi control versus el hijo coreano de Benze un guachín que ignora el hip-hop le dicen el nube paraguayo y para colmo es un aficionado al LOL ya está digamos que solo podría estar más jugado reitero tirándose un free por olvidarse lo que trajo anotado y en ese caso shhh callado frente al encargado de hacer una realidad del final más pronosticado que te asignaron soy un matón lirical profesional en lo que hago luciéndome el doble si la escena del crimen es de mi agrado estudio mi objetivo toda una trama preparo y lo conduzco directo a su final anunciado la tumba que le deparo es como dijiste una vez cuando me tomen en serio voy a estar más que sepultado mi cuerpo en el cementerio y todo comido por gusanos y te cuento hermano por fin el día ha llegado hoy vas a descansar en paz hasta nunca de este plano dos, tres, gente muchas gracias tiempo aplauso grande para esta batalla tan padre bueno vamos a ir con la votación del jurado si me ayuda la gente a la cuenta de cinco cuatro tres dos uno aplauso grande para Nahue para representar Buenos Aires en la esquina sepí